hola hola amigos amigas cómo están bienvenidos a mi canal de perfume corner les habla oscar y el día de hoy les quería hacer una reseña sobre las fragancias de la casa perfume de marley y las fragancias que yo tengo en mi colección en total tengo 13 que les voy a hablar sobre sobre 13 que voy a hablar el día de hoy voy a nombrar las de la que menos me gusta a la que más me gusta yo sé que esto va a causar polémica porque mucha gente que puede decir no que a mí la número 5 me gusta más o la 4 la número 10 porque la tienes hasta tan abajo es mi opinión es mi humilde opinión ustedes saben que cada nariz es un mundo y éste va a ser mi opinión de las fragancias va a ser un poquito un poquito largo este voy a no voy a tratar de nombrar a lo más rápido de describir a lo más rápido que pueda voy a hacer de como le digo de la que menos me gusta la que más me gusta eso no quiere decir que la de número 13 no me gusta me gusta porque la he comprado porque no vas a comprarte una fragancia nicho que cuesta tanto tanto dinero y no te guste yo la tengo las 13 porque las 13 las probé antes de comprarlas en samples y las compré porque a mí me encantan me gustaron las 13 pero eso no quiere decir que tenga mis favoritas sino no las 13 me gustan pero hay otras favoritas que me gustan más pero bueno es que quería hablar sobre esto voy a hablarles sobre las 13 fragancias va a ser voy a hablarles sobre las notas que fragancia se parece a la fragancia de perfume de marley para qué ocasiones son cuál es su desempeño y que me evoca y cuál es su duración y todo eso voy a tratar de simplificarlo en cada fragancia porque va a ser muy largo el vídeo pues bueno sin dar más rodeo a hablar sobre las 13 primero que es una mención especial porque ahorita en este momento no la tengo que es la fragancia que es a carlite de perfume de marley esa fragancia espectacular esa fragancia es común es que yo no la compré porque se me hizo un poco redundante es como una red tabaco o yo tengo ahí tengo red tabaco o también trufo vacuos de argos son parecidas las tres pero yo ya tengo las otras dos son eso me hizo un poquito redundante pero eso no quiere decir que no sea muy buena es una fragancia que también tiene tabaco este la nuez moscada en la rosa vainilla es espectacular esa fragancia se parece mucho red tabaco no tan bestia como red tabaco un poquito más refinada pero bueno como le digo se me hace un poco redundante persona la tengo en la lista pero si lo hubiera tenido estuviera en la lista en un punto muy alto pero bueno es una misión especial sin más rodeo ahora sí vamos con la número del 13 a la 1 empezamos con la número 13 que es darle esta fragancia vamos a hacer las notas que tengo las notas yo que son las notas principales de la fragancia que son menta lavanda flor de naranja lo que yo le siento vamos a esprayar y ustedes vayan diciéndome que en qué se parece que no que mente y lavanda que adn es ese ya un polvo tierra del ml esta fragancia de early es un ya un polvo tierra con esteroides ok con doble duración porque ya ha sido muy reformulada al ml un más refinada más apolvada y más mentosa eso es lo que es un si tú lo vuelves en la calle vuelves al ml fácilmente pero el ml tiene un tono más plasticoso yo le siento un tono plasticoso al ml esto no tiene esto se ha polvado más unisex por eso mismo más apolvada más más es más la mente es más prominente exquisita si te gusta el ml esto te va a encantar a ti esto te va a encantar esto es la versión nicho del ml te va a durar más más de mejor calidad proyecta más esto es para todo el año y este y bueno eso es darle no está más en la lista porque es un adn que yo ya conocía no me impactó mucho pero es exquisita por eso la compré muy buena muy buena mucho mejor desempeño que el ml en estos momentos y bueno esto es darle con la que sigue con esto que va a ser esta es otra belleza también galaway galaway tiene notas de notas cítricas pimienta musk flores blancas vamos a ver la fragancia también esto es una belleza posición 12 galaway galaway este es como el bote fragancia pulcra blanca simple que es cítricos musk limpia pero tiene un toque especial que le voy a explicar esta fragancia es floral blanco es un floral mezclado exquisito se parece mucha gente dice que se parece a la leyway la leyway la siento un poquito más fulleresca pero porque se parece esta fragancia fui a la leyway porque porque tiene la nota de pimienta esto a lo pulcro si fuera algo como es floral blanco al mezclado diríamos que sería como un lacoste guay o este o algo por el estilo esto de aquí es la pimienta le da un toque fulleresco le da un toque más más no es masculino pero un poquito más te hace como imaginarte algo como una cosa blanca que está así te pones un puntito negro en el medio y que empieza a cambiar todo es lo que pasa en esta fragancia es una fragancia blanca oscurita es algo raro única no ha olido nada parecido exquisita unisex más para verano y primavera no la recomiendo mucho para invierno no tiene mucha duración pero es exquisita es algo único esta frase que es algo floral un poquito con tono masculino por lo de la pimienta que le da que usted que la pimienta de bocas es sexy de bocas sexualidad es exquisito esta fragancia muy buena algo limpio sexy galloway seguimos con la número 11 que es esta belleza también pegasus esta pegasus saber las notas de pegasus esto es fácil esto es solamente almendra y tono metálico fragancia que se parece esta fragancia muy parecida a nothing poison de dior esta fragancia es quizás la más unisex de todas las que voy a mostrar hoy yo le diré a un 50 50 masculino y femenino esto te huele esto te huele a almendras o almendras imagínate un manojo de almendras y un tono metálico que es raro exquisito también esta fragancia yo la yo conocí la primera conocí la armaf craze y pues dicen que es muy similar y si huele muy similar pero cuando conseguí pegasus y las comparé side by side se siente la diferencia entre porque te das cuenta porque esta cuesta 10 veces más que armaf craze pero también es muy buena pero no tiene la calidad de pura calidad al menos almendra de hídica con notas así de metálicas exquisita la más unisex que hay esto sí para invierno y otoño solamente duración 10 horas plus casi todas aquí van a ser 10 horas plus a menos que yo te diga algunas que duran menos que hay algunas que te duran menos pero casi todas te duran 10 horas plus 10 horas más y exquisita señores estas fragancias las más unisex que es algo para las mujeres esto exquisito perfecto también muy buena fragancia y bueno seguimos la que sigue sedley esta fragancia tiene notas de menta limón bergamota maderas y ambroxan eso que este es uno de los las fragancias azules de estos tiempos esto sacó bien estas fragancias es una nota especial porque me la recomiendo suscriptor y que la verdad quería hablar sobre esta un poquito más en detalle miren muchas veces exquisita tiene algo malo esta fragancia esta fragancia que te huele primeramente esto te huele a cítrico o ambroxan fragancia azul clásica perfumes de marley es famoso es una de las casas dicho más famosas porque porque son famosos en sus orientales sus orientales son exquisitos estamos hablando de las pero leito después no es muy no es muy famosa por los cítricos que tiene que son pues percival o se le pero porque esta esta fragancia es el en el 2019 si no me equivoco si es la de misión 9 esta tiene un tiene un defecto muy grande a mí me encanta el olor es exquisito pero la tengo bajo bajo en la cuenta porque el performance es muy muy pobre en performance me dura a mí cinco horas máximo para el precio que cuesta esta fragancia que son 300 dólares en retail que te dure cinco horas no vale la pena qué pasó con esta fragancia le voy a explicar un poquito de historia por el suscriptor entonces qué pasó esta fragancia se llegó en 2019 a la venta en un evento de perfumes de marley lo que pasó yo creo que como que se probaron mucho en sacarla por lo del evento y no le dejaron amacerarse completamente cuando salió la venta la gente como esta gente comenzó a comprarla y a las semanas comenzaron a la compañía tuvo muchos complaints muchas quejas porque la fragancia no les duraba mucho en la piel que duraba tres cuatro horas y porque el perfumista después solía hablar que no que el problema fue que la el primer bash que es este es un primer más que yo tengo que no estuvo muy amacerada son el segundo vas ya la gente con cuando con lo compró tuvo mejor performance no mucho mejor de casi una o dos horas más pero mejor que el primer bash entonces porque la fragancia no está amacerada hay mucha gente que dice que el primer más tiene que entrarle un poco de oxígeno y la botella está casi llena no lo usado mucho por lo mismo que no me dura mucho no lo uso mucho pero sí que el olor es exquisito si me si te aplica bastante pero creo que si dice que la gente que si le eches se le desluye hasta la mitad por ejemplo que le entre más oxígeno a la botella te va a durar más porque ya está un poquito más añejada en mi caso huele exquisito huele como una una coca cola no sé algo con un spray con ambroxán es raro es pero es exquisito huele bien huele bien rico por la performance es muy pobre como no te cuenta cuál tienes si tienes la versión 2019 2020 miren muy fácil aquí se ve acá es pegarlo otra vez en este de aquí miren como en este es el único creo que creo que sale es la única botella de perfume de marley que sacó con este tipo de spray en el primer bajo como con mis apretando sale como un mis eso es el primer bajo todo lo que tienen cuando tú compras una botella de sal y que se hace el mis es porque es el primer bajo sólo no va a tener una buena performance pero si tú compras el segundo más ya en el segundo base le cambiaron con el normal con el atomizador normal de perfume de marley que es él el potente de un solo solo ahí tú vas a la diferencia te das cuenta y que bachese si es de 2019 2020 si ya sabes pero no tiene que no quiere decir que no sea mala la 2019 solamente te va a durar un poquito menos porque no está añejada suficiente tienes que esperarte un poquito de cruzarle un poquito y a que añeje un poquito para que tenga mejor performance pero la fragancia es muy buena muy buena calidad exquisita pero bajo la lista por la performance seguimos con la lista que está sale la que sigue esto ya es una obra maestra estamos hablando de peso mayor peso pesado la número 9 que es hoyan hoyan tiene notas de canela miel vainilla y tonka esta fragancia de toda mi colección que tengo aquí 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 en el closet están llenos la que tengo la que tiene mejor canela de todos es esto esto tiene una canela tan exquisita vamos a esprayar es que no es una canela como diríamos que de la de las de como de hugo boss esta frase que se parece mucho a primeramente a angel chair de a gillian le siente un poquito pero a angel chair más alicorada esto más canelosa la veo como un postre así como más es una manzana con canela no como un hugo boss es verdad que verte es una es una bestia la canela más realística más este es un gourmand este es una canela comible con más así como esa una manzana roja con canelita arribita así corta la cortas y te la vas comiendo así es exquisito es la canela más exquisita que tengo en mi colección fácilmente con la manzana dulce gourmandesca perfecto esta fragancia que es algo que te gusta la canela con manzana para invierno perfecto invierno otoño perfecto pero bueno si quieres un gourmand creo que es una de las mejores que hay exquisito seguimos con la número 8 godolphin ok notas de godolphin estamos hablando de cuero frutos rojos que te huele eso que te recuerda tus canela de retón foro y esto es un 95% igual a tus canela de vamos a poner esto un poquito y diríamos que esto de aquí me recuerda al tus canela de retón foro un 95% y aquí pero por qué la tengo tan alta en la lista primeramente porque soy fan de retón foro de tus canela de me encanta a que me a que me evoca este es un tuscan leather imagínense menos no no con el cuero tan rancio como un poquito rancio de tus canela de este es un cuero más jabonoso más este es más ponible que tus canela tus canela de a veces no es muy ponible a veces es un poquito difícil de pulgar o como de ponerse lo en cambio este este godolphin es más ponible un poquito un huerito más jabonoso más jovial muy parecida pero muy exquisita la francia es exquisita no la tengo más alta en la lista porque ya como le digo es un clon de tus canela entonces es que no pero exquisita la fragancia seguimos con la número 7 que esta es la más la que te voy a dar más cumplido de todas que es leiton esta fragancia es la favorita de mi hermano leiton esta fragancia notas manzana bergamota vainilla sándalo cargamomo esta fragancia es única esta fragancia yo no lo he olido en otro lado esta es la que creo que la más vendida de perfumes de marley si no me equivoco esta es única hace exquisita esa manzana jovial es una manzana un poquito es especial pero juvenil o es exquisita a que esto es esto es la que te va a dar la que te va a dar para que te va a dar más cumplido de todas va a ser esta de todas las que te vamos hablando de unos 8 o 10 horas exquisito esto de aquí te evoca a ser divertido jovial exquisito yo fragancia parecida a esta pues dirían que no no la encuentro ninguna sería si hubo voz pero no tampoco no por la manzana pero nada que ver esto es una belleza de perfume si tú quieres ingresar al mundo nicho y que tu primera fragancia si te compras esta sería espectacular es la mejor que porque este en un es este como le diría es una parte comercial de perfumes de marley como le diría no es muy retadora para porque ustedes que los nichos son son personas fragancias un poco más retadoras esta no es tan retadora es a nadie no le pueden a gustar a todos les va a gustar esta fragancia es exquisita así a oriental así especial y está manzanita espectacular exquisita muy recomendada para los jóvenes leyton para todo el año también y bueno pues si eso sería todo por eso seguimos con la número 6 que va a ser leitones am pegasos exclusivo esta fragancia creo que salió el año pasado esto imagínese esto es un esto es un pegasos la almendra de pegasos quítale la nota metálica de un solo agrégale un poquito de incienso maderas esto si esto ya estamos hablando de otro nivel esto si ya no es unisex como pegasos es más unisex esto es más masculino exquisita señores esta fragancia para invierno otoño es la es la es la es la almendra una almendra oscura ya ahumada exquisito diríamos que pegasos es como digamos como le dije pegasos es una es una almendra metálica es una almendra ahumada mejor tiene mejor duración que pegasos me duran las estas y me duran un día entero fácilmente exquisito este es una una de las mejores almendras también si tú quieres pues de la almendra es algo de de diseñador sería girl line pero girl line loma ideal de la india loma ideal pero ninguna se parece a esta porque ninguna es tan oscura como esta diríamos que la porfumula quizá la porfumula extreme son las más fuertes pero tampoco no tiene nada que ver con esto eso es es exquisita si quieres una fragancia que te guste si te gusta pegasos pero te ves un poquito unisex prueba esta más oscura exquisito buenísima buenísima y bueno llegamos al número cuatro bueno el número cinco ya me estoy confundiendo mucho esta fragancia percival de perfumes de marlin a ver notas lavanda bergamota ambroxan mox mandarina y ya son las principales que yo le he sentido ok esta es una fragancia ganadora esta fragancia si tú quieres complementos bien primeramente a qué me busco esta fragancia esta fragancia esta fragancia se parece mucho a la cual a la una de las más famosas más vendidas de toda la historia que también es este la de la fragancia de Evercombre First también que se parece mucho a la Mont Blanc Legend pero como ustedes saben las fragancias que las anteriores son de diseñador tienen el performance no es tan bueno de las dos ya está muy reformulada First y Mont Blanc nunca tiene un buen performance pero se parece mucho esta es una fragancia que saca el ADN del Mont Blanc imagínese el Mont Blanc y agrégale ambroxan estamos hablando del ADN ganador de Evercombre First y después le estás agregando el ambroxan por ejemplo que la ambroxan es de Dior de Dior a Savage Dior a Savage es famoso por qué? por el ambroxan le agrégale el ambroxan y pónselo al Evercombre First te da Percival no huele esa fragancia a nicho nada que ver pero te hace una fragancia de diseñador mixteada con dos fragancias que son ganadoras sexys que te van a dar muchísimos muchísimos complementos espectacular esta fragancia si tú quieres algo que sabes tú te la pones y tú sabes que te van a dar cumplidos no importa lo que quieras no importa lo que sea quien sea va a soler bien esto te evoca que te evoca ser más confidente confidente contigo mismo que te da te da como sabes que va a soler bien con esto exquisita son dos ADN ganadores muy buena la fragancia en longevidad me dura unas 8 horas no me dura mucho estas si me duran menos que las demás pero más que las Sedley pero también muy ganadora la fragancia espectacular pues digo si te gusta el ADN de Abercrombie Fierce que es algo de mejor calidad un poquito no nicho con mucha diferencia pero con Ambroxan eso es todo está alto porque a mi me gusta el olor no es porque porque no porque a mucha gente no le gusta el olor porque te lo hace muy simple pero a mi este olor me gusta a mi el Abercrombie Fierce me encanta y con esto con la nota que le agregan de Ambroxan fabuloso uy bueno déjame tomar un poquito de agua porque ya me dio sed bueno seguimos con el número 4 otra de las más vendidas de perfume de Marley que es Herod vamos a ver nota de Herod tabaco vainilla musk pimienta y eso ok eso será lo principal que yo le siento esta es una belleza tabaco dulce así mieloso vamos a ponerla aquí tabaco dulce mieloso avainillado sexy oscuro para invierno otoño esto te huele como a te huele como a la navidad te huele así esos lugares cozy como estar bien a como se dice para que te abraces con alguien algo así esto te huele a eso es ese tabaco dulce que te hace que te caliente con otra persona es exquisito dicen pues la gente que se parece a esto le ponen mucho que se parece a tabaco vanil de Comfort tabaco vanil la siento un poquito más lactosa más la siento más un poquito más este láctea más tabaco vanil más un poquito tiene un poquito más de de especies al final cuando la acabas tiene más especies esto no tiene un poquito más de miel le siento miel más dulcecita el trae ese tabaco de pipas dulces exquisito exquisito duración me dura este sí este es un nuevo bash también no es el antiguo creo que el 2016 te duraba todo el día este es un bash 2019 y no me dura mucho me dura unas 6 horas no me dura mucho el bash bueno es el de líquido rojo ese es el bash bueno el líquido claro no es tan bueno como es el nuevo bash no es tan bueno como el antiguo pero también exquisito para las 6 horas saliendo como un rey con esto es exquisito tabaco exquisito también que se parece mucho al spice bone stream si tiene algo pero el spice bone stream es una bomba de vainilla esto no tiene lo principal en spice bone es la de especies y la vainilla en el spice bone stream en especies es tabaco y vainilla la nota principal aquí es tabaco tabaco de dulce afrutadito exquisito que es algo de tabaco que también que te va a dar complementos que es fácil para entrar al mundo nicho para oler tabaco para principiantes Herod una de las más vendidas por algo es muy vendida esperando a ver si sale un Herod exclusivo algo diferente para ver pero a ver vamos a ver siguiente la número 3 ya llegamos al top 3 vamos a ver y sería Calan Calan una fragancia que mucha gente ama mucha gente odia esta es la más polarizante de todas las que tengo aquí ¿por qué? uff esto es una belleza señores tienen que probar esto Calan ahí está Calan notas primero tiene especies tiene naranja sanguina o que es blood orange pimienta flor 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 de naranjo y ya esto ¿a qué a qué a qué fragancia se parece? se parece a Baccarat Rouge I-40 de Más de Francia que Dijan pero esta fragancia se hace un poco más masculina a ver la que me la comparo con Tomas Comaná número 4 Tomas Comaná número 4 también es más masculina que Baccarat Rouge pero es un poquito más la siento un poquito más bitter más cítrica la salida esto es más la ADN de Baccarat Rouge pone un poquito más de especies un poquito más de cuerpo más varonil no es tan unisex como Baccarat Rouge y en el toque lo que yo creo lo que le hace a la gente que no le gusta esta fragancia mucha gente que no le gusta la nota de comino esa nota de comino de pimienta le da un toque es lo que para mí es la magia de esta fragancia que le da esa nota de pimienta le da un tono tan sexy esta fragancia el ADN de Baccarat Rouge es súper sexy que le gusta hombres y mujeres a todos mucha gente yo la uso igual que el de Tomas Cosmala que es una bestia en performance más masculina que Baccarat Rouge esto es más masculino que Tomas Cosmala número 4 la nota de pimienta esto es una fragancia exquisita también como Galloway que es la blanca pulcra con nota de pimienta que le da el tono especialito ahí igual aquí tono de Baccarat Rouge con pimientita le transforma le da un cambio de trocas que le cambia la fragancia completamente sientes el ADN pero no es lo mismo para nada exquisito si quieres un ADN de Baccarat Rouge masculino un poquito más retador eso también te da muchos complementos pero hay gente como le digo le gusta la odio la ama es una fragancia 50-50 exquisita si quieres algo de muy buena calidad que sea como el ADN de Baccarat Rouge pero masculino exquisita buenísima 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 bueno seguimos ya número 2 Greenlee Greenlee también sale el año pasado esta tiene notas de manzana verde bergamota ogbos almizcle es lo principal esta fragancia que te huele en la nota no sale que tiene ámbar pero yo el ámbar le siento clarito aquí es una manzana ambarada espectacular si me dices si me preguntas ahora cuál es la fragancia de primavera verano que más usó que más te gusta de las 3 esta tiene que estar en mi top 3 fácilmente es exquisita es esta manzana verde jugosa ambarada así especiadita no pero es completamente para verano y primavera dura 10 horas fácilmente para ese tipo de notas es brutal también muchos complementos aquí te evoca esto te evoca como imagínate un champú eso de manzana que te echas así pero ambarado con el ámbar de fondo que le da un cuerpo a la fragancia que eso tienes que probar de esto como esto no hay nada en el mercado he tratado de probar he buscado así a gente preguntando a gente a qué se parece nadie me dice no tiene otra en el mercado si quieres greenly tienes que tener greenly no hay otra en el mercado ese tipo de manzana verde ambarada no hay si quieres algo así vibrante verde manzana verde vibrante ambarada perfecto para verano que proyecta como una bestia tienes que tener greenly eso es una belleza tengo número 2 por algo la que más voy a usar este verano le he usado ya muchas como unas 4 veces las 4 veces he tenido muy buenas reacciones es exquisita perfecto por favor ya no más ya no creo más de eso porque ya está muy largo el video pero tienen que probar greenly por favor y la número 1 a lo mejor para mí de todas las perfumes de Marley que tengo en mi colección que es Layton Exclusive esta fragancia es un Layton ok mismo que Layton esto es magia pura esto ya es magia pura esto si hubiera Layton hubiera estado en un lugar más arriba que esta si no hubiera sido por porque se lo Layton Exclusive las notas de Layton Exclusive tienen las mismas notas de Layton pero quítale la manzana agregale oot café civeta ogmos y ámbar esto es un Layton más oscuro más ahumado más animal animalico porque me gusta esta fragancia no te va a dar cumplidos quizás sí porque huele rico si hay gente que aprecia ese olor animalico ahumado te van a dar cumplidos pero si no no normalmente te van a dar por Layton sí todos te van a dar cumplidos te van a decir ok que rico huele eso es Layton a todos les va a gustar eso Layton Exclusive no entonces es por una nariz más experimentada tiene que gustarte olor animalico así esas maderas oscuras incensosas a mí eso es lo que me encanta de las fragancias me gustan las fragancias oscuras por eso las puse en la primera exquisito Layton Exclusive esto sí es dicho Layton diríamos que es una versión de diseñador de perfume de Marley para entrar al mundo de perfume de Marley Layton sería la primera con Herod y Pegasus Layton Exclusive sería una de las últimas porque es un Layton ya más más animalico como le digo más incensuoso pero tiene tiene una magia este perfume que a mí me encanta no puedo dejar de olerlo estos fragancias es mi número uno es mi favorita la usa como una chamarra así en el frío así en el aire libre esto proyecta como una bestia es la mejor bueno ya muy largo es el video pues yo sé que estuvo muy largo el video pero si te gustó el video por favor denle un like suscribanse al canal y si quieren caer otras reseñas en el futuro pues díganme si les gustó pero bueno muchas gracias por verme hasta la próxima bye bye